chile, camarón, tomate, ajo y todo ramen ¿Cómo están todos? Soy Yuta, presentador de comida japonesa ¿Sí es cierto, verdad? Muy bien Esta vez Quiero probar ramen Ramencito Y según yo, podemos comer con cualquier sabor Por ejemplo, ¿no? Soya, miso, tonkotsu es básico Sabor en Japón Y me gustaría intentar otro sabor Así es de caldo de camarón Bueno, antes de que empezamos Voy a contar un poquito sobre ramen, ¿no? Bueno, siempre digo, pero Ramen es cuatro cosas de combinación De base Fondo, pasta Y topping Esta vez preparamos base de camarón Fondo de camarón Mira, camarón seco Así está de concentrado sabor de camarón Y fondo Con los camaróncitos Aquí adentro de la olla Preparamos fondo Delicioso Con Unas verduras Los ingredientes Pasta de ramen Está seco Té base Para que tenga más sabor Usamos camarón seco Cebolla Jitomate Unos chiles Picante Ancho guajillo Un poquito de aroma de laurel Para tu fondo Camaróncito Con cabeza y cáscara Aroma de japio Zanahoria Cebolla Cilantro Dentro del fondo Agregamos papa Zanahoria Topping Un poquito de mexicano ¿Verdad? Primero hacer de camaróncito De preparación ¿Verdad? Quitamos cabeza y cáscara Y limpiar un poquito ¿Qué más? ¿Qué más? Así echa de sal Y dejamos a refrigeración Mientulas Y no lo tienes De cabeza Y cáscara Tiene buen sabor Así que Con sartén Hasta que color tenga Rojo Por favor Y de aquí Olla Echale tu camaróncito Limpiar un poquito Y con unas verduras Sería mejor para Fugar a veces Para que tenga más sabor Tu fondo Cebolla Cebolla Zanahoria Apio Un poquito con Cilantro Cilantro Moja de Laguna Así de fondo de camarón Estilo mexicano Y cocer unos 30 minutos A una hora Vamos a probar Y vamos a revisar Poco a poco De fuego Bajito Bajito por favor Base Vamos a preparar Concentrado Camarón Vamos a quitar Ojo Un poquito Y chile Para Fugar Para el sabor Chile guajillo Chile ancho Cepolla Y cortarlo Tamaño Al gusto Ajo ¿Verdad? Cortar Los dos lados Y un poquito Ya sale Muy bien Pimientas Echale 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 Todo Todo Aquí Aquí ¿Sí verdad? Cepolla Aquí tiene Chilitos ¿Verdad? Y un toquecito Un toquecito De Picante Buen viaje Ajo Jitomate Aquí hay Jitomate ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cómo está? Ayúdame ¿Verdad? Para tu base De Camarón Cito Y aquí Y aquí agregamos Todos los sabores ¿No? Y un poquito De fondo Para poder Licuar Un poquito De Sal ¿Verdad? Ah Aquí Bien 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 Está listo De fondo También Aquí una besa Cura Delicioso Fondo Está listo Y base Fondo Vamos a colar Una vez De base A Agregar Para que tenga más sabor Y de más textura Agregamos Zanahoria Y Papá Mi papá ¿Verdad? Papá Por favor Y Mitad Por Tu Tamaño Al Gusto De papá Vamos a cortar Cuadrado También Tamaño Al gusto No hay problema ¿Eh? Y aquí Caldito Yo creo que unos Veinte minutos Hasta que se cocen Mi Verdura Mientras Voy a tener Una siesta Nos vemos pronto Bueno Verduras Hay que cocer Unos veinte minutos Pero De camarón Quieres comer Bien suavecito ¿Verdad? Así que Unos como Tres a cinco minutos Suficiente Es importante Después de cocer Tu verdura Echa de camarón Cito Buen viaje Y con cabeza Para mi Presentación Mira Ya se cambió El color Delicioso Un poquito De Tópping Le usamos Para algo Bonito ¿No? Y Demón Esta vez Vamos a cortar ¿Verdad? De Tu Tópping Está Listo Base Fondo Tópping Está Listo ¿Qué falta? Vamos a cocer Pasta ¿Verdad? Buen viaje Nos vemos Así de agua Siempre Caliente Hervido Por favor Y aquí Sacudir Tu pasta Muy bien Y Échale Tu tazón Cito Caldito Aquí Tu camarón Arriba Un poquito De Cilantro Y mi Tópping De Camarón Cito ¡Y por ¡Carol! Cerveza Artesanal Muchas gracias i tado Khi Salu 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 de fondo, ¿no? ¡ah! ¡Uma! Y, ¡itadakimasu, eh! ¡Mi camaron ramen! ¡um! ¡Camaroncito! ¡um! ¡Te chile camaroncito! Tomate, ajo y todo. Así de concentrado y agregar pasta alimento básico. ¡Estoy súper, súper, súper! ¿Feliz, verdad? ¡Gostos amantes! ¡Mmm! ¡Estoy súper feliz! De alimento básico y caldo, muy buena combinación. Normalmente, sí, ¿no? Comen, este, con tortilla, imagino, pero también con pasta. ¡Sabe buenísimo, eh! Y, tal vez, tal vez, mañana intento arroz, caldito y calentar, ¿no? Dentro de la olla y agregar huevo, arriba. Y, así. Solo por la imaginación, sabe buenísimo. ¡Mmm! Y, para la próxima vez, me gustaría intentar posore ramen. Menudo ramen. Viria ramen. Así, con caldito y ramen para que estén más felices. Ustedes, ¿eh? Y, si quieren que prepara algo, escríbenme, por favor, para poder estar más felices. Así que, ya me voy. Nos vemos. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!